¡Aaah! 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 Autocompletemos. Dale. Que hace rato no lo hacemos. Estuviste buscando vos, así que... Sí, un poquito yo y un poquito vos. Dale. ¿Lloro cuándo es? ¿Cómo era? ¿Lloro cuándo? ¿Lloro cuándo? ¿Lloro cuándo? La primera es una letra para mí. Nadie la escuchaba. Lloro cuando nadie la escuchaba. Está bien. ¿Lloro cuándo medito? Sí. Yo no he meditado nunca. ¿Sabes qué? Lo relaciono a llorar después de una práctica de yoga. Me ha pasado de hacer yoga. Pero porque estás al topedo y es como que te da vergüenza. No, no. ¿Ves que no? No es por ahí. No, como que aflojás algo que estaba trabado energéticamente, posto te digo. Sí. Y de pronto salís y lloré. ¿Pero lloras con angustia o lloras como ah, bueno ah? No, algo que destrabó. ¡Ah! Delenás. Lo tuve oculto mucho tiempo. Digo esto. No sé, me pasó solo a mí. Y después comentando con una profesora de yoga me dice, sí, sí, es muy común. O sea. Mirá. Hiciste bien. ¿Te tiraste al topedo? ¿Te tiraste al topedo? No, el pedo no estuvo. Meditar por ahí es lo mismo. Yo creo que es la emoción de unirte al todo. De dejar de ser mili, por ejemplo. Sí. Que debe ser una emoción increíble. Eh, yo no puedo creer. Yo no soy más mili. Yo me despierto y no lo puedo creer. ¿Cómo, cómo? Me despierto cada mañana y no lo puedo creer, ser mili. Sí, sí. Bueno, lloro cuando medito. Sí. Lloro cuando duermo. Sí. ¿Te pasa? Eh, dormir. Digamos, ya estás con un sueño profundo y lloras. Yo no sé. A mí no me ha pasado nunca de despertarme y tener lágrimas. No, no, no. Me ha pasado de soñar que lloro. Como que sueño que estoy llorando mucho. Sí. Y te angustiás. Pero después cuando me despierto, no estoy así ni estoy tan angustiado. Ni siquiera estoy tan angustiado. Es como que a lo mejor lo dren ahí. Pero sí que lloro cuando sueño. Bueno, esta no la tenía. Lloro cuando... Bueno, lo mismo. Lloro cuando discuto. Qué feo que es eso, eh. Y porque... Ahí perdiste. ¿Perdiste? Sí. Depende con quién. A veces está bueno discutir, lloras y lo desactivás al otro. Ah, para ganar. Y el otro te abraza y te dice, mirá, no sabía. Claro. Depende. Ahora, si estás hablando de fútbol en una discusión. No podés. Y llorás, sos un maricón. Encima que tenés una copa Libertadores, llorás, cagón. Sí. ¿No? Pero ponele, yo me imagino que un hincha de San Oneso te puede hacer llorar de fútbol a lo mejor. ¿A quién? A vos. ¿O no? Haceme reír las bolas y parte del ano. Un equipo muy chico te tiene de hijo. Eso no te hace llorar. Claro, pero te clavé siete en tu cancha. Sí, me parece que tendrías que llorar. Bueno. Me parece. Lo mismo, tú no estás. Sí. Lloro cuando me río. Sí. Linda sensación que... Es linda sensación, pero en algún momento se vuelve medio desesperante. Cuando te estás riendo mucho. Igual a mí dámela eso. Igual a mí dámela eso. No, me encanta. Pero no te pasó alguna vez que te estás riendo mucho y empezás a decir, para, para, es que me duele todo. Sí, sí, empieza como una puntada en el medio. Frená un poco porque no puedo más. Igual yo creo que no lloro riéndome desde 1997. Vos una vez te caíste de una silla llorando de risa, ¿te acordás? Viendo qué. No, no. ¿Te acordás viendo qué? Sí. Viendo a la hora de las brujas. O Torri. La hora de las brujas de guardamento del látigo. Una de las primeras veces que fumábamos. Ah, claro. Y te caíste de la silla, lo cual es extraño porque ¿cuánto tenés que rir para perder la vertical? Habré hecho show, quizás. Me parece que no. Vos no sabés. Vos no sabés. Pero viste que tiene que ver con esto que te decía, que uno va siendo grande y ya pierde la risa, ¿no? Se va amierdando. Sí, perdés la capacidad de sorpresa, más que nada. No sé si es la risa. Y esa alegría, pero exultante, que te sale por todos los pobres, ya no está. A lo que voy a decir, yo no creo que hoy en día las cosas que me hacen reír antes no me hagan reír hoy, pero simplemente me hacen reír así a lo mejor. Claro. Antes veías chachachá y llorabas de risa. Ahora mirás y decís, qué bueno eres el gordo. Bueno, sigo con mi vida. Mi mente a lo mejor me dice, es exactamente igual de gracioso, pero no da. Claro. ¿Lloro cuando cago? ¿Busca a la gente? ¿Por qué buscan eso? No sé, pero mucha gente, porque este es octavo, noveno. Cuando estás constipado puede ser una lagrimita, no es tristeza. No. Es tristeza. Esa es, salió una lágrima. Aparte, va a terminar, va a salir este adoquín en algún momento que me está destruyendo todo. Costó sangre, sudor y lágrimas. Pues está la posibilidad de llorar cuando cagás de tristeza. Y a lo mejor cuando te aflojas, cuando te aflojas, haces mucha fuerza, mucha fuerza, mucha fuerza. Y es como... Pero no hay tristeza. No, pero cuando te aflojas, cuando terminó todo... Sí. Ahí es... O te encariñaste. Ah, vos decís que te carenciaste mucho. No lo querés sacar. Está bien. O por ahí mirás lo que hiciste y llorás de emoción, ¿no? Está bien. ¿Hace mucho que no llorás por esto vos? ¿Por qué? ¿Para hacer caca? No lloraste. La última vez que hiciste caca no lloraste. No, pero... Me dijiste que venías mal. Estoy ahí. Igual no quedó verdad. Pero venías mal. Sí, tres días sin hacer. ¿Y lloraste o todavía no? Uy, salí una alta piedra. ¡Ay! Lloro cuando me regañan... Flor de piedra. Flor de piedra tocando en mi intestino. Lloro cuando me regañan... Bueno, algún... Está bien, bueno, pero... En el trabajo, si llorás y te regañan y sos un tipo de 40 años... Eso te iba a decir. Debe ser muy... No se vuelve de eso, ¿eh? Claro. Ponés las pelotas sobre la mesa. Sí. Ahí tenés... No podés llorar. Yo... Ay... Sí. Me acuerdo haber llorado, pero no sé si no era séptimo grado. Sí. En el colegio. Ay, ahí ya está el toque de bullying. Me retó una profesora de música y me hizo... Estaba tocando, haciendo algo con la flauta, me retó, me sacó la flauta y me puse a llorar. Qué maricón. ¿Por qué me puse a llorar? Porque sos una nenita. Pero una vez por semana digo, ¿por qué me puse a llorar? Porque sos una nena boba. No me digas eso, boludo. Vamos a buscar otra cosa, si te parece. Dale. En este caso sería... ¿Eres el mío o el tuyo? ¿Por qué Dios? Bueno. ¿Por qué Dios, no? Sí, por qué Dios, dale. Dale. Separado, ¿no? ¿Por qué Dios... Sí. Bueno, ¿por qué Dios creó al hombre? Pregunta alguien. Es una buena pregunta. Como si Google te fuese a decir, ¿no? Ya lo que te dice. Obviamente la Biblia está... Sí. Pero... ¿En algún momento necesitas saber eso? Y recurrís a Google. Para mí es ponerle... Vas por una autopista y ves un basural enorme. Ah, claro. Me ves algo horrible. Si Dios existe, ¿por qué creó a esta... Claro. Siete mil millones de energúmenos que estamos haciendo desastres. La famosa crítica que se le hace a Dios. Yo creo que viene de ese lado. Sí. Bueno, lo mismo que de por qué Dios creó al mundo, ¿no? ¿Por qué Dios no me ayuda? ¿Pero por qué Dios creó al mundo? ¿Es buena esa? Porque, en realidad, primero, Dios no lo crea al mundo. ¿Cómo no? No, no. Es difícil contestarlo esto, ¿eh? ¿Qué? Advierto. ¿A dónde va? No, no. Cuídate. No, no. Se materializa... Sí. En el mundo y en todos los objetos que hay. Sí. Es algo que está por detrás, que necesita expresarse atrás de la materia. ¿Por qué? No sé. Hay que dar lugar al misterio, también. ¿Pero quién dice eso? Pero hay algo que necesitaba ser manifestado. ¿Quién dice hay que darle lugar al misterio? El que creó el mundo dice... No, no. Yo ahí pongo la pata. Jodemos al suspenso, también. Claro. Pongo la pata. También en el freno digo, igual hay que darle lugar al misterio. Y Big Bang, no creemos. Big Bang, no creemos. No te cierra. Es otra de las tantas. No te cierra. No te cierra. Se pueden tirar. Te cierra esto que dijiste. Es otra de las tantas. Dale. ¿Por qué Dios no me ayuda? Bueno... Sí. Esa para mí es la del quejoso que no mueve un dedo, viste. Eh, loco, ¿por qué? No, pero aparte de... Tirame una. Bueno, vos haces algo, ¿no? Es del que vive en un tater. Porque mirá... Hay que ver qué le pasó, ¿no? Está bien, bueno, pero... Sí. Lo peor, lo peor del mundo que pienses... Google ahí, hay gente que le pasó diez veces peor. Bueno, viste cuando el futbolista dice, tirame una. Sí. Pero Dios no tiene que estar tirándote una a vos, boludo. Es el mismo boludo... Claro. ...que cuando va... Poner el marcador central que cuando va a cabecear se va persignando. Sí. ¿Qué estás rezando por un gol? Claro, no molestes a Dios ahí. Imagínate si fuera verdad realmente que llega todo, no sé, cualquier rezo llega. Claro. La burocracia del que tiene que separar, bueno, este quiere hacer un gol, este no me sirve. Es una falta de concepto, ¿no? ¿Por qué Dios permite el mal? Sí. Pregunta alguien ahí... Bueno, por eso está explicado en la Biblia, me parece, ¿no? Es decir, el libro de albedrío, yo qué sé, ahí... Sí, sí. Vale. Y bueno, la respuesta es... Ahí Dios no se mete, supuestamente. Así como uno cree que es Dios, no es. No. ¿Por qué Dios nos creó? ¿Por qué Dios te hizo tan bella? Es un lindo piropo. ¿Te gusta? ¿Te parece que puede garpar ese? No, yo creo que el que recibe, la que recibe ese piropo... No garpa. Si tuviera que tirar un piropo, tenés alguno que diga... ¿Qué zanja y yo sin botas? Ahí está, muy lindo. ¿Qué zanja y yo sin botas? Muy lindo. ¿Por qué Dios eligió a Israel? ¿Por qué Dios no sanó a Julio Melgar? No, pará. A ver, métete ahí. Milton Melgar. ¿Qué es? ¿Milton Melgar? No, Julio Melgar. A ver, ¿por qué Dios no sanó a Julio Melgar? Sí. ¿Quién será? A ver, acá, mirá, encontré algo. Julio Melgar, la enfermedad y las voces de la sanidad. ¿Quién es? Julio Melgar era un pastor que tenía cáncer. Pastor evangélico. Evangélico, que murió. Ah. Te llevas al que te bancó en todas, Dios. Sí. O es al revés. ¿Qué? O es... Si este Melgar era tan... Hablaba tanto con Dios. Claro. O decía que hablaba con Dios. Claro. Y no lo salvó. ¿Habría estado mintiendo, Julio Melgar? ¿Y no estaba hablando? Y quizás. Sí, pero yo creo que ahí están todos enojados con Dios. Ah, está bien. Ese es otro, enojarte con Dios, ¿no? Qué boludo, es importante. Y aparte... Sí. Partido más chivo que ese no hay. No. ¿Qué estás haciendo, hermano? Sí. Volvamos a ¿Por qué Dios? No sé si se quedaba alguna más. Claro, hay que ponerlo de nuevo. No, Marta. ¿Por qué Dios creó a la mujer y por qué Dios no me sanaba? Lo mismo. Bueno, lo mismo. Vamos al último, ¿te parece? Dale. ¿Por dónde vas a ir? Mi escroto. Por mi escroto voy a ir. Sí, sí. Somos así. Mi escroto. No, mi escroto. Mi escroto. Y escroto es en italiano. Y el escroto. Mi escroto está rojo. Sí. Bien. Entendemos por escroto... La bolsa de los huevos. La bolsa de los huevos. No digo, por ahí alguien dice... Entendemos por escroto... Esto que tenemos acá en la tetilla, ¿no? Ya por si estamos usando lo mismo. Sí. ¿Qué estás diciendo? Mi escroto está rojo. Sí. Un chin apretado, una ladilla... Yo creo que hongo. Hongo. Yo lo que interpreto ahí es hongo. Hongo de huevo. Y el hongo de huevo es difícil, ¿eh? Porque... Entrás a rascar. Y rascás. Yo creo que del 97. La última vez que me reí llorando también tenía hongo de huevo. Yo tuve hongo hueval en algún momento hace mucho. En la pileta del colegio también. Claro. Pero digo, uno lo hace peor. Porque empezás a rascar y ahí se abre y es lo peor. Tiene que respirar ahí. Mi escroto se contrae. Bueno, cuando hace frío, ¿no? Me parece que... Pasa duda. Está muy bien que se contraiga. Sí, que se dilate y se contraiga. Sí. Que responda a la temperatura, ¿no? Es un escroto sano. ¿Cómo te gusta más tu escroto estirado o...? Sí, medio. No, a mí me gusta... A 17 grados. A mí me gusta bien chiquitito. Me gusta cuando está chiquito porque parece casi... Porque parece como una armadura, ¿viste? No te creo. Sí, sí. Claro. Duro, duro. Eso me encanta. Ahora, si me vas a elegir muy, muy contraído, bien estirado, prefiero huevos bien largos. No, no. Me ocupa esa. Bien chiquitito, bien chiquitito. ¿Por qué me ocupa? No sé. Quizás porque estoy mintiendo. Mi escroto está reseco. ¡Uy! ¿Qué? Hidratar es escroto. Está bien, pero ¿qué haces ahí? ¿Crema? Y sí. Porque, supuestamente, con bañarse ya tiene que estar. Salvo que no se bañe nunca esta persona. ¿Habrá una enfermedad? Seguramente. Una crema escrotal. Sí. Mi escroto cuelga mucho. Y yo supongo que esto lo volvió alguien que pasó los 65 años y dice, ¡eh, loco! O no. Eso sería... Eso es... Está bien. Normal. Tu hijo y no te diste cuenta que a lo mejor tenés el escroto grande. Pero sí. Volvemos a la pileta. Estás en primer año del colegio. Vas a la pileta. Y ves que tenés el escroto dos veces más largo que el resto. Así que, ¿qué pasó acá? Sí, sí, sí. Acá las cosas no están bien. No. Es feo. El escroto largo es feo. Mi escroto se mueve solo. Dice alguien. ¿Qué es se mueve solo? ¿Bambolea cuando caminas? Es lo más lógico del mundo. Claro, porque en realidad vos con la mente no podés mover el escroto. Si un pene erecto lo moves para arriba. No, pero el testículo lo podés subir y bajar. Lo podés... Ah, lo contraes un toque de la parte del perineo y sube. Cuando subís y bajás el escroto, de alguna manera el escroto se mueve porque se... Se escupa. Pero solo es raro. Mi escroto no baja. En realidad yo confunde con el testículo en ascensor, ¿no? Mi escroto es pequeño, lo dijimos. Se pone duro también. Siempre está contraído. Bueno. Siempre. No está bueno eso, ¿eh? No, 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 no. Y se mueve. Ah, parece que va por los mismos lados. Sí. Sí. ¿Algo más? ¿Alguna vez te ha pasado de estar andando en bicicleta y que el escroto al ser muy movedizo hace que te sientes sobre tu huevo? Sí. Cuando... Vení sentado. De pronto empezás a andar parado y te volvés a sentar y... Se despisa. Y se agarra también parte del huevito también. Ay, es horrible. Por eso me gusta el huevo bien chiquitito, bien contraído, ¿viste? Sí, sí. Qué bueno que conocimos cómo te gusta el huevo. Gracias.